Un día como hoy, 11 de agosto, en 1919, fallece el empresario y filántropo Andrew Carnegie. Nacido en Escocia en 1835, emigra con su humilde familia a Estados Unidos a los 13 años. Empieza a trabajar en una fábrica de hilos por un dólar y 20 centavos semanales, pero su enorme ímpetu lo lleva a convertirse en uno de los magnates industriales más importantes de la historia, tras lo cual se dedica a la filantropía, haciendo importantes donaciones por la paz internacional y la educación. Menos de cuatro décadas después, un día como hoy, en 1956, fallece el destacado pintor estadounidense Jackson Pollock, considerado uno de los principales referentes del impresionismo abstracto. Luego de estudiar pintura en Nueva York, e inspirado en los muralistas mexicanos y la cultura de los indios nativos americanos, en 1947 inicia su experimentación con el dripping, técnica artística que lo lleva a la fama. Pollock colocaba los lienzos en el suelo y luego dejaba caer sobre él la pintura, para manipularla después con espátulas y palos y agregarle textura con arena o vidrio molido. Por desgracia, cuando ya gozaba de gran prestigio, la muerte lo toma por sorpresa en un accidente automovilístico. Esto sucedió un 11 de agosto, un día como hoy.